¡Eh, hola! Aquí abajo. ¿Qué te trae a nuestro castillo? Busco al maestro de los silbidos. Claro, claro. Pero, ¿no quieres primero un poco de té? Tengo que ver al maestro. No tengo tiempo de hablar con una tetero. Pequeño arrogante. ¡Te voy a vaporizar! ¡Maestro! Si yo pudiera silbar así... ¡Oh, claro que puedes! Primero, una ayudita. Ah, para humedecer los labios, ¿verdad? ¿Qué diablo será eso? Salsa picante, querida. ¿Por qué me has dado salsa picante? Tu silbido ha sido desbloqueado. Ahora empieza tu entrenamiento. ¡No,辣! 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 ¡No! 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 Tu entrenamiento marcha bien. Son los Gives. Y tienen a los Titans como rehenes. Tengo que ir. Aún no estás preparado. Mis amigos. He dicho que no estás preparado. Olvídalo. Ya estás preparado.